Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Motorsport Planet. Vamos a hablar el día de hoy de las palabras de Verstappen analizando la situación, lo que queda del campeonato, lo que pasó en el Gran Premio de Singapur un poquito más en frío. Antes te invito a suscribirte al canal, dejame un like y activa esa campanita si no te perdés de nada. Y ya nos metemos con el piloto neerlandés que limitó mucho los daños en un fin de semana que se esperaba que Red Bull podía llegar a sufrir. No había sido el mejor fin de semana del año 2023, que incluso fue la única carrera que no ganaron. Y obviamente Verstappen está contento con el resultado, pero cree que necesitan más para poder defender la corona. Fue una carrera dura y de gestión la que se llevó a cabo en Singapur, que siempre ha sido una cita complicada para el neerlandés, que como digo ha podido limitar los daños terminando segundo con Lando Norris ganando e incluso que Richardo le dio una manito al piloto neerlandés para que Norris no se lleve un puntito extra de la vuelta rápida. La distancia es de 52 puntos, como digo podría haber sido de 51 hasta que Daniela Richardo paró en la última, faltando dos vueltas para en la última vuelta hacer la vuelta rápida. Algo que obviamente Verstappen agradeció, aunque sabe que la situación tiene que cambiar cuanto antes. Un dato clave es que con esta vuelta rápida de Richardo, si Verstappen termina segundo en todas las carreras que quedan y en todas las sprints que quedan, por más que Norris gane todas las carreras con la vuelta rápida, Verstappen sería campeón, así que ese puntito puede ser clave a final de temporada. Si logra ganar el título por un punto realmente va a ser clave lo de Daniel, pero también va a ser muy difícil creo yo lograr segundo puesto en todas las carreras. También va a ser muy difícil que Lando Norris gane todas las carreras con la vuelta rápida, pero sabemos que el equipo McLaren tiene a Oscar Piastri que también está siempre peleando ahí, depende del circuito está peleando ahí arriba. En este circuito no desafió a Verstappen porque clasificó mal, pero si clasificaba un poquito más adelante hubiera sido complicado que Verstappen logre esa segunda posición. Así que realmente tienen que dar la vuelta, es lo que dijo Verstappen, tienen que revertir este comportamiento de esta línea del R20 que sacó un poquito la cabeza del agua en Singapur, pero ahora se vienen grandes premios como Austin donde se espera que lleven soluciones para los problemas y puedan dar un paso más adelante. Pero en cuanto a todo esto habló el neerlandés y dijo lo siguiente. Esto puede cambiar rápidamente, en algún momento tendré que intentar darle la vuelta y no terminar siempre por detrás de él, pero de momentos es lo que es. He estado solo toda la carrera, he intentado hacerlo lo mejor posible, he intentado gestionar mi ritmo, la primera tanda ha sido muy difícil para nosotros porque tenía mucha degradación y la segunda ha sido un poco mejor, me he sentido un poco más cómodo con el coche. En un fin de semana que sabíamos que íbamos a tener dificultades, ser segundo está bien, aunque no estamos contentos con ello y tendremos que traer más, es lo que intentaremos hacer. Bien, palabras de Max Verstappen, como dice, hay que dar la vuelta, no podemos ir perdiendo puntos todas las carreras porque en una que fallemos, que realmente tengamos muchos problemas o que no sumemos, prácticamente esa diferencia de 52 puntos se queda a la mitad reducida si no resgana y ahí realmente va a estar muy complicado, quedan prácticamente 180 puntos en juego. Entonces eso es mucho, mucho que a una diferencia de 52 puntos, si bien no es algo fácil de descontar, pero viendo la diferencia de rendimiento de los autos, como digo, por ahí depende también mucho de Lando Norris, porque si Lando Norris rinde de la manera que rindió en Singapur y el McLaren rinde de la manera que rindió en Singapur, realmente están ante la posibilidad de descontar muchísimos puntos. Obviamente sabemos que a veces Norris llega a un circuito y parece Senna y a veces llega a un circuito y parece Norris. La verdad es que la irregularidad, me refiero a esto, con este ejemplo de la irregularidad, que también lo ha demostrado Piastri, por ejemplo en Bakú se invirtió, en Bakú Piastri estuvo intocable, también no tuvo la referencia en la situación con su compañero de equipo y acá estuvo un poquito desaparecido. Bueno, habla un poquito de esa irregularidad que tiene el equipo McLaren con sus pilotos y es lo que por ahí deja un poquito de dudas de cara a el devenir o a cómo resulte esta temporada. Verstappen obviamente está en modo límites de daños hasta final de temporada. Subió al podio, que es algo muy bueno, que hacía rato no lo lograba Verstappen y la idea de él también es seguir por esa racha. Yo no creo que logre segundo puesto en todas las carreras. Hay circuitos que le van a ir por ahí un poquito mejor a Red Bull, por ahí un poquito peor y hay que ver cómo resultan obviamente las actualizaciones del RB20 en el Gran Premio de Austin que ahora tienen tres semanas, prácticamente un parón más de verano para trabajar de la mejor manera y terminar de solucionar estos problemas que dieron un paso adelante en el Gran Premio de Singapur. Las curvas de baja velocidad le vinieron bien al RB20, cosa que habíamos analizado que por ahí con la data que teníamos de Azerbaiyán podía llegar bien al RB20. Bueno, eso se cumplió y ahora veremos ya si pueden realmente dar un pasito más adelante en un circuito como Austin que es un circuito que también es bastante bacheado. Realmente en McLaren la diferencia con el RB20 era cómo tomaba los pianos. Bueno, era una diferencia abismal y es lo que sabemos que es el punto débil del monoplaza del equipo de Milton Keynes. Cierro con este tema. Vamos a hablar un poquito de Aston Martin ya que habló Fernando Alonso que cruzó la línea de meta en Singapur satisfecho con su octavo puesto. Maximizó sus opciones, sacó por delante de Haas, por delante de Williams. Así que se va a este mini parón antes de Austin con un buen sabor de boca. Pero avisa que estos resultados de Azerbaiyán y de Singapur no pueden tapar los problemas que tiene el AMR24 y que son muy dependientes de los circuitos. A ver, de que fueron circuitos muy difíciles de adelantar. A ver, dice, agarramos los puntos de Baku y Singapur y nos los llevamos. Son dos circuitos urbanos donde hemos hecho una buena crono y eso es lo que nos ha posibilitado la chance de poder sumar puntos en lo que dijo Fernando Alonso. Teniendo en cuenta también que el Aston Martin es un auto que rinde mejor en velocidad de una vuelta que en ritmo de carrera. Y en un circuito que es muy difícil de adelantar, bueno, la crono es prácticamente todo. El bicampeón se mostró bastante autocrítico. Sabe que más que esto no iban a conseguir y que incluso realmente el rendimiento que tenía el auto era prácticamente imposible y tenían que hacer toda la perfección y lo hicieron, incluso tomando decisiones correctas. Pero que deben tratar para intentar darle vuelta a la situación y recuperar esa posición de quinto equipo que al parecer hoy está Williams ahí prácticamente. Si bien no tuvo una carrera buena en Singapur o se complicaron sobre todo en clasificación donde estaban para meterse a Qualy 3, Williams ha dado un paso adelante, incluso Haas también y Aston Martin ha caído por detrás de estos dos equipos a la sensación. Ahora llegan un par de semanas sin Fórmula 1 hasta Austin y esperan poder aprovechar ese tiempo para seguir trabajando. Necesitan piezas nuevas, necesitamos encontrar tres o cuatro décimas si queremos volver a estar liderando la zona media de Juan Alonso. El equipo está haciendo todo lo posible y nosotros también estamos haciendo todo lo posible como pilotos. Bueno, sobre todo Alonso porque la verdad que la actualidad del Ancestrol deja muchísimo, muchísimo que desear aunque a Fernando Alonso no le incomoda que el Ancestrol esté por allá atrás y él teniendo actuaciones terminando octavo cuando su compañero termina décimo séptimo y diciendo que era el noveno o décimo equipo. Bueno, sabemos a veces que esas declaraciones tienen un poquito de... están un poquito infladas pero no demeritan también lo que hace Fernando Alonso arriba del auto que realmente le saca el máximo que puede. El auto no está. Trabajo por hacer para Aston Martin a seguir metiéndole. Como digo, cuentan con un Fernando Alonso que siempre le saca un extra pero hay que ver qué piezas nuevas van a traer si pueden dar un pasito adelante o no también pensando en el auto de la temporada 2025. También el hecho de que bueno, ya están también muy enfocados en 2026 hay que ver cómo toma la temporada 2025. Fernando Alonso debe estar bueno, seguro al 100% de que si sacrifican la temporada que viene y tiene que sufrir como está sufriendo la temporada no tiene problema si en el 2026 le dan el auto que realmente espera con la llegada de la Newby así que eso de traer piezas nuevas también Aston Martin está teniendo mucho problema de correlación y a ver si realmente las piezas nuevas dan un paso adelante. Cierro por acá con este video dejamos un comentario qué opinas suscríbete al canal dejamos un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet adiós ¡Gracias! ¡Gracias!